Saludos, en esta ocasión les vengo a presentar una iniciativa de parte de Lunatic Anto que se llama Que el mundo conozca a Hive y la cual busca pues presentar a Hive en el mundo real en mi caso personal, yo pues tengo ya varios años en la plataforma, en la blockchain yo vengo de la plataforma anterior, de la blockchain anterior Steemit y aterricé aquí en Hive justamente cuando hicieron la división el hard fork y bueno sencillamente en esta ocasión vengo a comentarles de cómo mi vida cambió pues gracias a Hive no solamente mi vida sino los que me rodean y las cosas que me gustan hacer en este caso tengo hoy encima esto que es un carnet y bueno mi teléfono oficial, el pupufón y en este caso este carnet es sobre lo que vengo a hablar el día de hoy por eso lo tengo puesto con mucho orgullo lo pueden ver aquí ok, primero mi nombre es Naupadilla, mi nombre de usuario es arroba naupucu y yo tengo una comunidad aquí en Hive que se llama el Pucumundo esta comunidad pues ya tiene 10 meses de formada pero desde el año 2017 ya yo había hecho un Discord donde había pues planteado el concepto del Pucumundo y pues en esta ocasión yo estaba intentando expresarme buscar la manera de inocentemente porque no había más este propósito de crear algún espacio para yo compartir mis experiencias como artista mis vivencias todo lo que tuviese que ver con el mundo en el cual yo me desenvuelvo que es el arte, la música, la expresión y en ese instante cuando creé ese Discord lo dejé un poco a un lado mientras desarrollaba todos los posts que he hecho hasta la fecha no sé si ustedes saben que yo he hecho música, he hecho muchos videos hablando frente a cámara en el Pucumundo junto a Ori Music llevamos semanalmente reportes de curación slash el Pucuconcurso o los resultados slash programas de videos sobre la plataforma y sobre como las reglas y normas de las comunidades o de Hive Internacional afectan al Pucumundo que es mi comunidad todo eso se dice semanalmente en videos utilizamos la plataforma de 3Speak para eso también he utilizado la plataforma de Rising Star no solamente para jugar sino también para hacer NFT de una de mis canciones se mintió a la plataforma llamada Rupinol también he utilizado Splinterlands debido a que bueno además de que juego tengo algunas cartas que me gustan, las tengo allí en mi colección y he utilizado varias herramientas como el Telegram de Hive, el Telegram de 3Speak el Twitter muy vinculado a Hive porque son herramientas del mundo 2.0 que se entiende como los medios tradicionales de las redes sociales tradicionales de unos años para acá que se volvió el estándar y estamos en el nuevo, la nueva fase, la nueva era de la blockchain 3.0 que son blockchain, son espacios donde puedes subir tu contenido de manera genial lo puedes monetizar, puedes hacer tus videos y porque estoy hablando justamente de Hive, del Pucumundo y de mi carnet porque en esta ocasión me encuentro en una nueva fase del Pucumundo la cual consiste en llevar a Hive al mundo real y a Pucumundo al mundo real entonces para eso hemos hecho varios enlaces y estamos cubriendo varios eventos de rock en mi ciudad natal que es Caracas, aquí en Venezuela, en Sudamérica y esos eventos de rock tienen un añadido que tienen público y hay mucho público, son músicos, talentos, creadores, también hay artistas, hay fotógrafos mucha gente que crea contenido original que es súper creativa, que está en Caracas que a lo mejor Hive es un buen método para ellos monetizar contenido, invertir en las cripto hacer hold de cripto y estar dentro del mundo, tener su wallet dentro del mundo de las criptomonedas y bueno, me parece una manera súper chévere de vincular el mundo real que es el mundo mío de toda la vida, del rock, de los conciertos, de los eventos también eventos de música electrónica, piezas de teatro, montajes, todo eso combinado con Hive entonces nuestro plan, yo he creado una página que se llama Mundo Blockchain 3.0 donde es un ala, es un espacio del Pucumundo donde capacitamos personas en Caracas gratuitamente para que entren a la plataforma de Hive al mismo tiempo que utilicen la plataforma Orinoco como Exchange y estamos vinculando, vaciando esas llaves, esos vínculos para llevarlo al mundo del rock y traer bandas de rock, bandas que creen música original para la plataforma que publiquen ya sean en varias comunidades de música o en las comunidades que quieran también pueden publicar en Pucumundo ya que mi comunidad se trabaja y se basa en la cultura rock en la cultura metal, a nivel global, de experiencias de conciertos, de un concurso que tenemos de la voz cantante que es música instrumental o cantada acapella haciendo música de rock ella lleva 16 semanas con bastante éxito subiendo los videos a 3PIC, más de 300 participaciones se han suscrito más de 300 personas a la comunidad en un promedio de 10 meses nos parece bastante bien hay muchas recompensas pendientes, se han valorado básicamente más del 90% de los posts los que cumplen por supuesto con las reglas y los que van con la temática de la comunidad y en este afán por vincular estas expresiones musicales de rock, de arte y cultura en mi ciudad que es la capital de mi país, Venezuela, donde hay de verdad un buen movimiento de bandas de personas ávidas de entrar o de pertenecer a las redes sociales para mostrar su contenido repito, totalmente original, sin plagio, creativo entonces ya Pucumundo está dentro justamente de ese circuito y por eso hace poco hice un video donde Ori Music y mi persona íbamos a un local nocturno de rock y cubríamos un evento en este caso la manera de cubrirlo fue Ori y mi persona presenciamos todas las bandas hicimos un video en 3PIC hablando de nuestra experiencia de cómo fue, dando un preámbulo para que las personas que nos fueron supieran que bandas fueron y tocaron, abajo en el post colocamos todos los links colocamos videos y grabamos un segmento de cada banda para que ustedes pudiesen ver un pedacito de cómo fue nuestra experiencia en vivo y directo en este caso, esta semana aquí en Caracas hay un evento súper importante el Classic Metal Fest, el cual se va a realizar en un teatro de la ciudad el Teatrex, en el bosque y Pucumundo ya es parte del circuito de prensa del festival es un festival que va a durar todo el día, sábado 28 de mayo y el día anterior, el 27 de mayo, o sea esta semana tenemos los medios, tenemos la rueda de prensa donde vamos a hacer preguntas y vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con las bandas la organización, la producción de este evento que tiene ya meses planificándose y en el cual Ori Music es parte también del equipo de producción de esa experiencia rockera que vamos a tener entonces Pucumundo como también estamos cubriendo desde hace un año un espacio llamado Aquí se habla de rock pues es una revista semanal musical rockera lo que pasa es que no la hemos hecho constante todas las semanas porque hemos estado full de trabajo en el Pucumundo pero cuando podemos hacemos uno que otro video pero estamos haciendo esos videos y esos posts al principio como pruebas, nos gustó como quedaba el resultado y ya se va a realizar el formato como tal de entrevistas a bandas venezolanas esto que está en mi fondo, ahorita voy a hacer así para que ustedes vean que es lo que está detrás es una pantalla verde aquí delante, ahorita les voy a mostrar porque para eso tengo el otro teléfono regálenme un segundo para que ahorita en paralelo y en simultáneo van a ver lo que yo estoy viendo en este momento y bueno, eso es justamente que ustedes están viendo aquí el aro de luz, el micrófono balita que es este cable el teléfono que es una cámara todo esto ha sido conseguido gracias a Hive gracias a las recompensas de curación hemos podido crear este set, este escenario que es más o menos grande para colocar a personas hacerles entrevistas a músicos para a su vez y al mismo tiempo involucrarlas en Hive ya hemos hecho esa experiencia con cuatro usuarios que han sido constantes en algunas de sus publicaciones lo que pasa es que también tienen unas vidas sociales que no les permite publicar constantemente pero ya tienen su cuenta creada, tienen su wallet creado han hecho algunos posts, han hecho arte para la plataforma y eso es genial entonces en este espacio la idea de las entrevistas es involucrarlos con Hive saber que existe el mundo blockchain entrevistarlos o incluso preguntarles ¿qué opinarías si te digo que existe un espacio virtual del metaverso? una blockchain donde tú puedes colocar tu contenido generar ingresos hacer holding una criptomoneda todo eso que está ahorita tan en boga justamente son las preguntas que va a abordar el Pucumundo y a ustedes cuando hagamos los posts correspondientes aquí se habla de rock en los eventos de música que vamos a cubrir no solamente rock porque también cubrimos música electrónica en nuestro programa Atrapa la Onda y en el cuarto del telón rojo si van a ver ahorita aquí arriba ven que tengo un telón rojo porque así se llama este cuarto donde vamos a hacer varias entrevistas ya hemos hecho una presencial y una online por tema pandemia como les digo este proyecto tiene bastante tiempo de pensado, de estructurado la comunidad formada tiene 10 meses el Pucumundo pero 6 meses antes ya estábamos creando ideas lluvia de ideas, contenido específicamente para lo que estamos haciendo este año porque teníamos la esperanza de que en algún momento se iba a reactivar un poco la movida musical se iban a reactivar los conciertos, la música y bueno nosotros estamos aquí justamente para cubrirlos hasta el momento, hasta donde sé somos la única comunidad de rock en hype y además en español pero bueno también ustedes saben que es una comunidad que habla inglés y español son post bilingües y justamente aceptamos pues posts de todo el mundo que tengan que ver con el tema del metal, del rock, de la música y esa es mi experiencia en hype es una experiencia maravillosa he podido desarrollarme como persona, como artista, como músico ayudar a otros buscar la manera de valorar buen contenido que nos llega junto a Ori Music y esa ha sido mi experiencia he utilizado pues básicamente muchísimo 3Speak básicamente he subido más de 160 casi 170 videos entonces eso para mí es un logro también y me gusta muchísimo pues crear contenido para acá es mi manera como nombrar y mostrar el mundo de hype al mundo real como les llamo yo y este fue mi video de mi experiencia espero que les haya gustado cuídense, bendiciones se despide su amigo arroba naupuku y que lleve el rock yeah yeah ¡Gracias!